Espero les hayan pasado. Y bueno, sin nada más que comenzar, vamos a comenzar con la clase. Cuando nosotros hablamos de semiología respiratoria, recordemos que si bien es cierto, semiología es un poco pesado al principio, pero va a ser la base de toda su carrera. Y neumo, lamentablemente neumo, es una de las grandes áreas y que más preguntan en los exámenes de internado, que te viene bastante ciencias básicas. ¿Qué quiere decir? Fisiología. Bases de neumo, fisio y semio. Entonces, tenemos que leer ciertas generalidades con respecto al sistema respiratorio. Nosotros tenemos, anatómicamente sabemos que tenemos 23 generaciones. Eso ya lo sabemos, está muy claro. Sin embargo, si recuerdan un poco, se puede dividir en dos zonas. Una zona netamente conductora, que es hasta la generación 16, y una funcional que es de la 17 hasta la 23. ¿Correcto? Pero, van a encontrar que la generación 17 hasta la 19 se le catáloga como transición. Y que la verdadera zona respiratoria es desde la 20 hasta la 23, que es la verdadera zona respiratoria. Como su mismo nombre lo dice, zona conductora, quiere decir que conduce el aire, obviamente, se encarga de humidificarlo. Aquí viene mucho lo que son las presiones del vapor de agua, que esas presiones vas a tener que recordarlo cuando tú veas un temita aparte, que es haga. Ahora, vas a entender por qué es importante esto, de las presiones del vapor de agua que hay acá, la humidificación del aire, etc. Entonces, ¿qué quiero que recuerdes? Que la tráquea se la catáloga como la generación 0. Esto se divide en dos bronques principales, que es un derecho y un izquierdo, ¿cierto? Siempre, anatópicamente, te van a decir que el derecho se encuentra mucho más, mucho más vertical que el izquierdo. Y eso es muy importante porque cuando estés en pediatría, vas a entender el punto de la aspiración de cuerpos extraños, por su posición anatómica, es mucho mejor o más frecuente en el bronquio derecho, es decir, en el pulmón derecho. ¿Ya? Ahora, también te van a preguntar, cuando tengas una aspiración por cuerpo extraño, ¿cuál es la mejor forma para poder visualizarlo? Es en inspiración, en técnica inspiratoria, ¿ya? Entonces, yo quiero que recuerdes los bronquios principales de subdividen. Si recuerdas tu histología, tienes lo que es un bronquio extrapulmonar y un bronquio intrapulmonar. Ambos los vas a diferenciar por la presencia de cartílago y alima y parenquima pulmonar, propiamente dicho. En la generación número 16, perdón, en la generación número 10 aproximadamente, están los bronquiolos, que son los de acá. Y quiero que recuerdes que estos bronquiolos se catarizan porque tienen un epitelio cilíndrico simple, pero el dato importante es que acá ya no hay cartílago y alima. Ya no hay cartílago y alima. Si te preguntaran cuál es el epitelio respiratorio, recuerda que el epitelio respiratorio, como te lo menciona Garner, incluso el ROS, es un epitelio celotratificado cilíndrico ciliado, ¿cierto? Que esos cilios se encargan básicamente de lo que es una producción o medio de defensa, ¿ya? Y aquí encontramos, vemos las famosas células globic o células calesiformes o células globito, que se encargan de producir un medio de defensa como lo que es un moco, básicamente. Recuerda que estos cilios del epitelio respiratorio es importante porque hay una bacteria que inmoviliza estos cilios, que es lo que es la Bartela pertussis. Por lo tanto, te genera la única característica de la tos ferina o la tos quintosa, ¿correcto? Entonces, ya sabemos eso, ya sabemos que los bronquiolos tienen un epitelio cilíndrico simple, hay ausencia de cartílago y alino. Recordamos, un bronquiolo terminal, recuerdan su histología, cuando se dividía y te daba dos bronquiolos respiratorios, ¿correcto? Acá hay una transición escamo-columnar, entre comillas. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque no está como la biografía como tal. Te menciona que hay una transición del epitelio cúbico hasta cilíndrico, y se transforma en un epitelio plano simple, que se sobreentiende que tiene que haber un epitelio plano simple para que ocurra el proceso de difusión, ¿correcto? ¿Por qué te lo digo esto? Porque la resistencia de la vía aérea o del árbol respiratorio no se da en zonas pequeñas, sino se da en zonas amplias, la mayor resistencia. Es el concepto claro que quiero que tengas. ¿Y por qué? Porque haber ciertas enfermedades que van a alterar ese tipo de resistencias y van a generar clínica muy característica. Bajamos un poco más. Los sacos alveolares, que como nosotros sabemos, está conformado por los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, ¿no? Cada uno se encarga de su función de lo que es la difusión y el otro la producción de surfactante. Recuerda que anatómicamente están los famosos poros de Kohn, que estos poros de Kohn son aquellos de los que comunican entre dos sacos alveolares, ¿correcto? Bueno, entonces ya hemos visto un poco este tema. Vamos a evaluar lo que son los famosos motivos de consulta, ¿correcto? En los motivos de consulta que te van a mencionar siempre está la tos, que vaya a recalcar ese síntoma respiratorio más frecuente. Con ese punto, creo que entiendas que van a haber siempre motivos de consulta muy frecuentes dependiendo en cada área. En neumología va a ser lo que es la tos. Por ejemplo, en neuro va a ser la cefalea, ¿correcto? En gíneca va a ser el sangrado, entre comillas. Entonces, siempre ten en cuenta, va a ser la tos. La tos la podemos clasificar según su tiempo. Puede ser aguda, suga aguda o bien esta puede ser crónica. Puede ser aguda, suga aguda y puede ser crónica. La aguda dura aproximadamente menos de tres semanas, ¿correcto? La suga aguda entre tres a ocho semanas y la crónica mayor de ocho semanas. Recuerda que en nuestro medio, la palabra siempre va a ver sintomático respiratorio, que es característico de TBC y que es una tos. Acá quiero darte un énfasis muy importante. Si tú lees literatura americana, te van a ser mayor de tres semanas un paciente con TV. Pero en nuestro medio, al ser tan abundante, tan frecuente, según la guía técnica del MINSA, es mayor de 15 días. Entonces, una tos sería un tipo de tos aguda, entre comillas, ¿correcto? Entonces, ya sabiendo estos conceptos, podemos ver los diferentes tipos de tos y todo lo que genera, cómo se genera la fisiopatología y todo esto. Recuerda que la tos es un medio de defensa, ¿correcto? Que es una contracción espasmódica y repentina de los músculos respiratorios. Ahora, según su clasificación o los tipos de tos que podemos tener, nosotros tenemos, recuerda lo que es una tos ferina, una tos coqueluchoide, que vamos a verlo en unos detalles. Ahora, con respecto a la tos, si te preguntaran, ¿dónde se encuentran los receptores de la tos? Se encuentran en gran parte. Se encuentran a nivel del paladar blando, paladar duro. Se cree que también hay los receptores de tos en el estómago, ¿correcto? De la musculatura del epitelio cilíndrico simple del estómago. Entonces, hay receptores en cualquier parte. Entonces, tenemos aquí lo que es la tos ferina o la famosa tos quintosa. Que es lo que yo te decía hace un instante. Dado por la bacteria Bortella pertussis. ¿Correcto? Que es una tos netamente paroxística. Ese es el dato importante. Es una tos paroxística. Es una tos netamente paroxística. ¿Correcto? A la que se le agrupa en quintas. ¿Ya? Y que puede estar dado en un tiempo, tanto entre 5 y 5 horas. Es lo que te menciona la teoría. ¿Correcto? Ahora tiene la tos coqueluchoide, que es diferente. ¿Ya? La tos coqueluchoide. Con respecto a esta tos se parece básicamente en lo mismo que la anterior, pero acá no hay ausencia de un componente importante. Ausencia del componente inspiratorio. ¿Qué quiere decir? Que en el paciente con tos ferina, este componente inspiratorio antecede a los cuadros de tos que tienden a ser muy explosivos. Y cuando veas a un niño con lo que es una infección por bordetela, te vas a dar cuenta muy rápido a qué me estoy refiriendo. ¿Correcto? Ahora, tienes lo que es una tos hemetizante. ¿Ya? Que puede ser la que es básicamente cuando se provoca con vómitos. Luego tienes lo que es una tos ronca. O una tos perruna, como se menciona. ¿Correcto? Con respecto a la etiología y las causas de la tos, hay algo muy importante que quiero que recuerdes. La causa más frecuente de tos crónica, ¿ya? La causa más frecuente de tos crónica es el tabaquismo. ¿Ya? Es el tabaquismo. Pero, ojo, es la causa más frecuente o el factor más importante. Pero el tabaquismo es el factor de riesgo más importante para cáncer de pulmón. Es muy diferente el concepto. Es muy diferente que te digan ¿Cuál es la causa más frecuente de tos? Puedes pensar, no es TBC, por si acaso, no es TBC, es tabaquismo. Pero el tabaquismo es la causa más frecuente o factor de riesgo más importante para lo que es un cáncer de pulmón. ¿Correcto? Ese es el acto más importante que quiero que puedas entender con respecto a este tema. ¿Ya? ¿Qué puede ser ciertas complicaciones de la tos? Puede haber lo que es cansancio, puede haber dolor torácico, puede haber incontenencia de orina. Puede estar relacionado a lo que es un neumotórax. ¿Correcto? Las complicaciones de la tos, si te vayan a preguntar, puede generar también un neumotórax. Y es algo muy importante porque cuando digan la palabra neumotórax, recuerda que su semiología es importantísima. Y de acá te voy adelantando un poco la clase y que quiero que entiendas. El ruido, escucha bien, el ruido corre bien, corre bien, pero no nada ni vuela. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tengas cómo se transporta el ruido, cuando hay algo, un síndrome de condensación, se va a escuchar mucho mejor que cuando haya lo que es un neumotórax o cuando haya un derrame pleural. El ruido corre bien cuando hay cosas sólidas, pero no sabe nadar ni sabe volar. Es el concepto que yo quiero que tengas presente. ¿Correcto? Entonces, ya hemos visto lo que es tos. Vamos a ver a grosso modo lo que es espectoración, que es definido por la producción más de 100 mil litros diarios. ¿Correcto? Según su clasificación, como podemos recordarlo, puede ser un tipo ceroso, puede ser un tipo asermonado, puede ser espumoso, puede ser perlado. ¿Ya? El ceroso es básicamente es un líquido netamente un color tipo claro, de color medio amarillo. ¿Ya? Básicamente, su causa en este tipo de líquido es por un trasudado, que eso ya imagino que deben haberlo visto en fisoperto, lo que es un trasudado, la diferencia con un exudado, ¿Ya? Que se da a nivel alveolar. ¿Correcto? Un asermonado es el característico que te van a decir el famoso lavado de carne, una espectoración en lavado de carne. Y cuando te digo la expresión lavado de carne, es importante porque esta frasecita no solamente la vas a encontrar acá, vas a encontrarla también el tema de, por ejemplo, neurología, cuando veas hemorragia es uranoidea. También te van a mencionar una punción lumbar con un color tipo lavado de carne, que es característico del edema agudo de pulmón en este caso. En el edema agudo de pulmón. ¿Correcto? Ahora, en el espumoso es básicamente cuando ocurre un edema a nivel alveolar. ¿Ya? Cuando es característico de la insuficiencia cardíaca. ¿Correcto? El perlado es básicamente se menciona de lo que es de la crisis asmática. ¿Ya? Y tiene unos cristales muy importantes o más que todo que tienen unos nombres muy bonitos que son los cristales de Leiden. Recuerda que en medicina cualquier palabra que tenga un epónimo bonito te lo van a preguntar. Siempre. Un epónimo siempre tienes que sabértelo. Aunque no sea muy importante te lo van a preguntar. ¿Correcto? Ahora, algo muy importante me estoy olvidando. Una despectoración tipo achocolatado. Esto es característico de lo que es el acceso mediano. Y si tú recuerdas o como ya deben haber visto en síntomas generales la clínica que te da un acceso es famoso un fiebre en picos. ¿No? Eso es muy característico de un acceso. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos hemoptisis es el siguiente motivo y te van a preguntar siempre ¿Cuál es la diferencia entre hemoptisis y hematemesis? ¿No? La hemoptisis cuando proviene de la vía respiratoria y la hematemesis cuando proviene de la vía digestiva. El color básicamente te van a decir que como la hematemesis es siempre eso digerido va a ser un color mucho más oscuro. En cambio la hemoptisis es un color mucho más rojo rutilante más vivo. ¿Correcto? Ahora, cuando digan yo sé que cuando digan hemoptisis tú piensas TV siempre TVC es la primera vez vas a empezar al toque TV pero no es la única ese es el concepto que quiero que tengas presente no es la única enfermedad ¿Correcto? ¿Qué más te puede generar hemoptisis que otras enfermedades? Una bronquitis ¿Qué más te puede generar? Una vasculitis ¿Correcto? Una estenosis mitral importante una estenosis cuando vean más tarde con Emilia el tema de examen similogía respiracardiovascular ahí van a entender un poco más la estenosis mitral ¿Ya? ¿Qué más te puede generar? Un TEP ¿Qué más te puede generar hemoptisis? Una insuficiencia cardíaca izquierda ¿Qué más te puede generar en hemoptisis? Una neoplasia maligna de pulmón ¿Correcto? O también lo que es laringe o tráquea en lo que sea pero no solamente pensemos en hemoptisis pensemos en TV porque hay muchas causas que te pueden generar este tipo de hemoptisis ahora un tipo de neum si te llegaran a preguntar la hemoptisis en la TV no es en todos los pacientes es cuando hay la ruptura de un aneurisma que es el aneurisma de Rasmussen cuando ocurre la ruptura de este aneurisma en la TVC es cuando genera la hemoptisis después de sí de por sí no se genera ¿Ya? de por sí no se genera ¿Ya? Ahora ¿Qué más podemos decir con respecto a hemoptisis? Creo que es el concepto que quería que tengas claro no solamente pense en TV pense en otras enfermedades ¿Ya? Cuando nosotros vemos el tema de lo que es disnea o disnea o como quieras llamarlo ¿Ya? Recordemos que simplemente es la sensación desagradable y dificultosa para la espectoración ¿Ya? Según la clasificación tenemos cuatro grados que es ya tienes que sabértelo al revés y al derecho porque tengo que preguntar siempre lo de acá el grado 1 el grado 2 el grado 3 y el grado 4 imagino que ya te han explicado cómo podemos deducir este tema en lo que es anagnesis ¿Ya? Recuerda siempre que al paciente tienes que tenerlo en cuenta según sus actividades diarias es el punto clave si es que antes las hacía normal y ahora se cansa ya vemos un cuadro de disnea pero si el paciente le dice doctor yo nunca hago ejercicio y cuando corro tres cuadras me canso se sobreentiende que se va a cansar porque es una paciente sedentaria tienes que siempre compararlo según su actividad física que hace diariamente ¿Ya? que hace diariamente ese es el concepto que quiero que tengas presente ¿Y cómo lo evalúas? Si es una disnea evalúa siempre importante lo de acá si es aguda si es repentina o si esta tiende a ser crónica ¿Por qué? porque supongamos sea aguda se cansa siente que le falta el aire instantáneamente ¿Qué vas a pensar? En un evento que puede correr o que puede poner en peligro la vida del paciente por ejemplo un hemotórax de tensión por ejemplo un edema agudo de pulmón ¿Correcto? Los dos clásicos que te van a mencionar es incluso puede haber una lo que es una hemorragia alveolar difusa también si es en crónica ¿Qué piensas? Asma EPOC Pero Juan Carlos una crisis asmática se puede agudizar ¿Correcto? El EPOC se puede agudizar también una fibrosis pulmonar entre comillas porque ya le termina ese PIC siendo más específico ¿Correcto? Eso es con respecto a disnea lo que quiero que tengas presente cuando te llegan en el caso clínico evalúa aquí el tiempo es importante que evalúes el tiempo de los síntomas ¿Ya? Es importante que evalúes el tiempo de los síntomas importantísimo porque si te dice viene con antecedente de tal enfermedad no sé un EPOC por ejemplo ah tú dices ya puede ser un factor de riesgo para que haya desarrollado una bloquectase por ejemplo si te dicen no de la nada súbito súbito dices ya edema agudo de pulmón puede ser puede ser un hemotórax puede ser un TEP pero dicen súbito siempre evalúa el tiempo dependiendo del tiempo vas a dar tus diagnósticos diferenciales y eso es muy importante y en medicina interna lo que yo quiero que recuerdes siempre en medicina interna es básicamente la asociación de conceptos que puedes encontrar ¿qué quiere decir esto? trata de juntar siempre los temas yo sé que puede ser un poco confuso pero si tienes la oportunidad de meter un tema con otro únelo ¿qué quiere decir? por ejemplo cuando te mencionas un instante lo que es el famoso lavado de carne conmemoria que es su varanoidea ya estás integrando conceptos y así no te vas a olvidar porque si tú estudias una columna neumo una columna neuro otra columna cardio por separado y no integras te olvidas y te vas a olvidar cuando tú integras y relacionas ahí se te van a quedar mucho más rápido los conceptos el dolor torácico es un motivo de consulta importante sin embargo evaluarlo si este va a ser agudo o si este va a ser crónico ¿ya? va a ser agudo o si este va a ser crónico un dato muy importante que me estaba olvidando que ese dibujito me hizo acordar con respecto al examen físico respiratorio ¿ya? recuerda que el pulmón tiene lo que es una pleura parietal y una pleura visceral ¿cierto? la pleura visceral es la que no genera dolor la parietal ¿sí? ¿correcto? con respecto a la pleura con respecto a la pleura parietal ¿ya? básicamente se encuentra inervado con las fibras de C7 ¿ya? a lo que es AT12 C7 AT12 ahora importante en este grafiquito me estaba olvidando mira acá lo que es el nivel del ápice ¿ya? del ápice pulmonar vas a encontrar un ganglio ¿ya? el ganglio cérvico estrellado o ganglio de Neubacher también su epónimo importante sí ¿por qué? porque cuando tú vas a evaluar lo que es un tumorcito que es el tumor de Pankovas va a presionar este ganglio y este ganglio es de la vía simpática ¿ya? este ganglio es de la vía simpática entonces al presionarlo este tumor de Pankovas o en el ápice te va a generar un síndrome que es el síndrome de Horner ¿correcto? síndrome de Horner que usualmente en este paciente como solamente se encuentra en un lado tiende a ser ixilateral ixilateral ¿cómo se manifiesta el Horner? es muy importante cuando tuvieras una oftalmología en neuro lo vas a encontrar lo vas a ver esta palabra cada rato es un tosis palpebral tosis oftalmología del tercer par craneal y anhidrosis facial anhidrosis facial ya me estaba olvidando de ese tema con respecto al tumor de Pankovas que la vas a ver característico dolor torácico acata mencionar siempre lo que es el dolor pleurítico el dolor pleurítico incluso va a ser motivo de consulta y mucha gente va a decir doctor me duele el corazón eso te van a decir ¿hace cuánto tiempo te duele? no sé una semana acuérdense que si fuera un dolor de origen cardíaco el paciente ni siquiera va a llegar a emergencia porque se puede quedar ahí y si si es que llegara a pasar el paciente iría instantáneamente no va a esperar una semana porque el dolor cardíaco es tan intenso que el paciente sabe que es una emergencia pero dice no doctor me duele acá siento punzaditas ah punzaditas ¿en dónde? en la región acá al costado doctor en el pecho sí en el pecho en el pecho y al costado es un dolor es un dolor es un dolor de tipo pleurítico el carácter del dolor pleurítico es al costado el dolor cardíaco ya saben cómo es su semiología pero el dolor pleurítico es a nivel lateral del tórax ahora si te dicen doctor me duele el pecho y evaluas qué edad tiene si es una mujer entre 30 a 40 años y te dice doctor mucho me duele el pecho presiona las dos primeras las dos primeras articulaciones ¿correcto? costos externales y hay dolor a la presión ese famoso síndrome de TIC o costocondritis que es más frecuente en mujeres desde 30 a 40 años recuerde que en mujeres también es importante y es más frecuente que en hombres el síndrome conversivo si ya habrán visto el síndrome conversivo es cuando siente llega la emergencia siente que le falta el aire y no tiene un examen físico completamente es normal y todo eso y vas a ver que si tú le pones una dirección de cualquier cosa se mejora ese es el síndrome conversivo que también van a verlo muy seguido en emergencia van a perder la cuenta ¿ya? entonces ya sabiendo esto sobre tomar de pongo ha sido metix que quiero que tenga frecuente y también hay uno que se llama si me equivoco hay uno que es el signo de la tecla ¿ya? el signo que es el signo de la tecla ya que básicamente es para una comprensión radicular ya que también se asocia lo que es una fractura de costilla pero básicamente lo que es una comprensión radicular el signo de la tecla cianosis en cianosis yo quiero que recuerdes básicamente es cuando la hemoglobina reducida supera los 5 gramos por decilitro en sangre capilar tú tienes lo que es una cianosis distal y una cianosis central importante sí ¿por qué? si tú ves cianosis distal tú dices ah no esto es patológico depende ¿por qué? si es un recién nacido y si es un adulto si es en un recién nacido es normal entre comillas la cianosis distal en un recién nacido es básicamente normal por todo el proceso de adaptación que tiene el recién nacido pero un adulto sabemos que no no es normal si ves cianosis central en un recién nacido es malo si ves en un adulto también es malo pues tenemos que saber mucho el grupo etario porque dependiendo de eso vamos a ver si es importante o no por ejemplo la cianosis distal es completamente casi normal en un recién nacido por su adaptación acropaquia distal ¿ya? ahora nosotros tenemos examen físico en examen físico las características que te van a hacer recordar siempre son las zonas anatómicas y hay una zona anatómica muy importante que yo quiero que recuerdes que es el famoso ángulo de Lewis que está acá este ángulo de Lewis las importancias anatómicas que te van a dar son las siguientes mira se encuentra a nivel de T4 ¿ya? se encuentra a nivel de T4 y es importante porque a nivel de T4 hay dos estructuras una chicos apaguen su audio por favor a nivel de T4 es marca chicos apaguen su audio a nivel de T4 marca el inicio marca el inicio y el fin del acallado de la aorta el inicio y el fin ¿qué otra estructura anatómica está importante? a nivel de la tráquea cuando ocurre la bifurcación a nivel de la carina también se encuentra a nivel de T4 esa fue otra estructura anatómica importante que quiero que recuerdes con respecto al ángulo de Lewis ¿ya? voy a cambiar de colorcito rojo eso creo que recuerdes con respecto al ángulo de Lewis ubicación a nivel de T4 y a nivel de T4 se encuentra el inicio y el fin del acallado de la aorta y lo que es a nivel de la división de las carinas ¿ya? ahora ¿qué otra estructura anatómica te van a preguntar? lo que es a nivel región cervical con respecto a la apófisis prominente o a la apófisis inminente que es a nivel de la C7 que aquí tiene la famosa apófisis inominada ¿ya? es una referencia anatómica también importante ahora yo quiero que recuerdes lo siguiente el pulmón no se encuentra en el tórax así se encuentra de costadito el pulmón cuando tú vas tu cartoja torácica en región lateral el pulmón se encuentra así mira más o menos así no es que se encuentre así como están los dibujos no se encuentra un poco echadito por lo tanto la auscultación tú vas a hacerlo en región anterior en región lateral y en región posterior pero no vayas de frente a la auscultación por si acaso no siempre como que ya como estás llegando a hospital o cuando vayas a hospital vas a estar con tu esteto va a estar todo chocho me ha pasado y quieres auscultar y te olvidas de la inspección te olvidas de la palpación te olvidas de la percusión muchas veces me ha pasado bueno a mí me ha pasado entonces de la emoción que uno quiere examinar a un paciente quiere escuchar quiere aprender quiere diferenciar todo nos pasa creo yo pero siempre siguiendo el orden y si tú escultas en región lateral no estás escultando el lóbulo inferior estás escultando el lóbulo medio parte del inferior en el superior es básicamente el anterior o el superior que quiero que tengas presente ahora que otras cosas que quiero que recuerdes con respecto a las escápulas en la región posterior tienes dos cuestiones la espina que va a estar a nivel de la D3 o T3 que es lo mismo ¿correcto? y el ángulo inferior de la escápula que corresponde a nivel de T7 a nivel de T7 la apófisis prominente a nivel de C7 ¿ya? que está acá que si te palpas en las personas delgadas vas a encontrarlo mucho más fácil es un bultito que encontramos atrás cuando agachamos cuando agachamos el cuello como se dice a lo criollo ¿ya? ahora importante que palpes los ángulos los espacios intercostales ¿ya? es muy importante y tú vas a palpar después de la región infraclavicular con la técnica de los dos dedos ¿ya? vas a ubicarte acá o acá ¿por qué es importante esto? porque cuando tú veas los focos auscultatorios cardíacos vas a saber si es primero o segundo espacio intercostal ¿correcto? es importante porque ahí van a estar los focos aórticos la famosa neumotécnica que para mí es apriétame que es muy conocida también en realidad apriétame ¿ya? la famosa neumotécnica para los focos aórticos cardíacos y te lo digo de esta forma porque hay una neumotécnica que yo utilizo mucho para las valvulopatías que te van a preguntar soplo sistólico o enfoco aórtico soplo diastólico o enfoco aórtico tienes que sabértela de memoria ¿ya? entonces ya sabiendo esto ya sabemos los reparos anatómicos importantes vamos a ver lo que es la inspección y en la inspección nosotros vamos a evaluar lo que es un tórax estático un tórax dinámico y básicamente lo que es la respiración la inspección es tú no tocas al paciente la inspección simplemente es en vez de observar al paciente ¿ya? observar al paciente es de observar al paciente ¿ya? no lo tocas lo miras nada más ¿por qué? te sacan muchos datos importantes respiratorio es uno de los temas que te van a preguntar y que vas a ver siempre 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 más en medicina interna cuando estés en pediatría es es pan de cada día cuando estés en rotación de pediatría vas a ver vas a hablar del sistema respiratorio hacia el cansancio y te vas a dar cuenta porque si tú tienes un pacientito mira un pacientito que a la inspección está tranquilo y está inquieto y si dices si está tranquilo no hay ningún problema ¿no? y si está inquieto te dices ya cualquier posición no lo sienta no se siente cómodo está en una posición antálgica entre comillas entonces evalúas ¿por qué? ¿por qué ambos pueden tener un derrame pleural? ambos ¿ah? ambos ¿qué pasa? la causa subyacente cuando el derrame pleural es por un derrame paranomónico una complicación de una neumonía o cuando el derrame es por una TBC ambos pueden tener compromiso de los dos tercios del hemitorax por ejemplo ambos ¿ah? ambos pero el niño que está por neumonía está mucho más inquieto tiene una fascia tóxica lo ves lo ves de mal estado general en cambio el niño con TBC tranquilo está jugando está aburrido ya quiere ir quiere irse a su casa es y es muy importante con la inspección ¿por qué? supongamos tienes un niño que tiene un dolor pleurítico un paciente con dolor pleurítico si es un adulto se va a estar tocando al costado y el dolor pleurítico es muy característico del derrame pleural muy característico ¿qué es el dolor pleurítico? es el dolor que corta la inspiración cuando el paciente inspira le duele y trata de inspirar lo menos posible o respirar poco ¿ya? ese es característico del dolor pleurítico y eso lo sacas con una inspección ¿por qué? porque en la inspección del tórax tanto estático y dinámico te vas a dar cuenta de algunas cosas muy importantes ¿qué pasa? por ejemplo en este paciente mira ¿cómo está el diámetro anterior posterior? es amplio yo sé que te has visto ya esta imagenología y tú no vas a decir ya esto es normal porque recuerda que el diámetro transversal es decir de hombro a hombro transversal tiene que ser mayor que el antero posterior eso es lo normal ¿qué pasa si es al revés? si es al revés tú vas a pensar en una enfermedad obstructiva crónica característico del paciente con enfisema pulmonar enfisema pulmonar característico del paciente con EPOC vas a encontrar que el diámetro anterior o posterior es un paciente con un tórax muy amplio en diámetro anterior o posterior grande característico y esto ocurre porque hay una horizontalización de las costillas ya que el paciente constantemente se encuentra en una inspiración forzada constantemente y empieza a horizontalizarse las costillas recuerda que para una radiografía de tórax tú tienes que evaluar esta se encuentra en diámetro postura anterior porque las las clavículas están en posición en B correcto y tienes que evaluar aquí las costillas están oblicuas entre comillas ya pero si se encuentran horizontalizadas piensa hay algo aquí muy raro que tienes que conrodar con la con la clínica del paciente correcto eso es con respecto al tórax estático ¿qué más podemos evaluar en estos pacientitos? ¿qué más podemos evaluar? podemos evaluar básicamente el diámetro como se encuentra si hay simetría a la respiración ya si hay simetría si ves que son son simétricos ambos cambios pulmonares cuando respira ¿qué más podemos ver? lo que es el pectus carinatum y el pectus scavatum ya es un tema de cirugía pediátrica pero también se ve en lo que es en tórax estático en un tórax dinámico básicamente te vas a evaluar lo que es la frecuencia respiratoria vas a evaluar lo que es la amplitud ¿no? y si hay signos de dificultad respiratoria y cuando tuvieras signos de dificultad respiratoria característicos y clásicos son los siguientes de arriba a abajo aleteo nasal ¿ya? aleteo nasal tirajes tirajes subcostal tirajes intercostal y tiraje uy se cerró tiraje 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 subcostal intercostales y supra externales aleteo nasal aleteo nasal son clínica característica de un paciente que está pasando por un listro respiratorio ¿ya? ahora con el tipo de respiración importante vas a evaluar el tipo de respiración ¿por qué? porque en hombres en mujeres y en niños es diferente ¿ya? en hombres es una respiración costo abdominal costo abdominal en una mujercita es lo que es una costal superior y en niños es abdominal ¿qué pasa si tú ves un niño respirando como un adulto? es mal pronóstico eso es malo malo muy malo más que todo si es un lactante es malo si ves a un mal lactante que respira como un adulto eso es malo ese niño está en un gran grave distrito respiratorio ¿cómo evaluamos según su frecuencia respiratoria? aquí hay intervalos que te van a mencionar siempre no sé de 16 a 20 12 a 24 etcétera eso depende mucho de la biografía en adultos ¿ya? yo el promedio es 16 pero en adultos porque en niños es diferente en niños tienes que saber cada frecuencia respiratoria según su edad ¿ya? eso es muy diferente en adultos es así pero en niños depende la edad ¿ya? según su frecuencia respiratoria ya sabemos que si se encuentra aumentada es estaquígnia y si se encuentra disminuida es bradignea o bradigna como quieras llamarlo ¿correcto? según su amplitud sabemos que hay vaticnea y hay lo que es una hipógnia ¿ya? vaticnea es aumento de la respiración de la amplitud respiratoria perdón y lo que es la hipógnia disminución según sus ritmos respiratorios este característico te vamos a mencionar siempre chainstock de bioc y de kuzmaul característico un paciente con kuzmaul la característica respiración de cetoacidosis diabética ¿ya? paciente de cetoacidosis diabética tiene esta respiración bioc o atáxica de bioc ya es un paciente recuerda siempre básicamente en tech un chainstock puede estar presente en un paciente que tenga un cuadro de meningitis usualmente se caracteriza la chainstock por respiraciones rápidas profusas que se acompaña de una acnia de 20 segundos y de cuando te digan ¿qué es acnia? acnia no es el cese de la respiración es el cese de la respiración más de 20 segundos si es menor de 20 segundos se llama pausa inspiratoria es el concepto que debes tener claro menor de 20 segundos es una pausa inspiratoria mayor de 20 segundos acnia pero si es menor de 20 segundos y se acompaña con trastorno del sensorio con signo de dificultad respiratoria se cataloga una acnia se tiene clínica ¿ya? es el concepto que quiero que tengas claro palpación en palpación lo que quiero que recuerdes básicamente vas a palpar lo que es partes blandas la elasticidad torácica la espaciación torácica y las vibraciones vocales lo que más me interesa es las vibraciones vocales chicos vayan sus audios cuando veamos palpación de partes blandas vas a evaluar ¿ya? eso es lo que quiero que recuerdes vas a evaluar si hay dolor si no hay dolor si hay sensibilidad aquí vas a evaluar lo que es el famoso síndrome de TICS que te mencionaba de lo que es la costocondritis que es frecuente en mujeres ¿ya? vas a evaluar también si hay fracturas porque va a generar dolor básicamente es palpación tocar ¿ya? la elasticidad torácica no tiene mucha utilidad semiológica la expansión torácica sí la expansión torácica vas a evaluar si ambos semitorác son simétricos al momento de la inspiración vas a pedir al paciente que inspire y vas a evaluar si se expanden de la misma forma ¿ya? eso con respecto a la expansión torácica y las vibraciones vocales son importantes ¿ya? porque vas a evaluar si que se encuentran aumentadas o si se encuentran disminuidas ¿ya? porque es importante porque si se encuentran aumentadas yo te mencioné que el ruido corre bien ¿correcto? entonces supongamos tienes una consolidación ahí una neumonía grande y bien bacán el ruido se va a expandir más va a correr más porque ya tiene una zona por donde correr y va a aumentar las vibraciones vocales ¿pero qué pasa si yo te digo que está lleno de agua? todo esto cuando el paciente hable las vibraciones vocales se van a sentir no se van a sentir porque el ruido no sabe nadar entonces las vibraciones vocales van a estar disminuidas ¿cuál es la característica palabra siempre? 33 pero mi docente de semio nos hacía decir carro y si tú con paráforita te palpas el hemitorax y dices 33 sientes vibraciones pero si dices carro se escucha mejor es un dato que siempre nuestro doctor nos hacía en realidad y quiero que recuerdes cuando hay aumento de vibraciones vocales piensa en un síndrome de consolidación y cuando hay disminución piensa en cualquier cosa cualquier cosa que ya vas a compararlo con los siguientes exámenes el desarrollo del examen físico que vas a encontrar ¿ya? a la percusión importante la percusión la percusión básicamente tú lo vas a hacer vas a evaluar tres sonidos sonoridad matriz timpanismo ¿ya? vas a evaluar tres sonidos a la a la percusión sonoridad matriz timpanismo como percutes bueno con la técnica digitopresión pero recuerda que la sonoridad en la matriz tienes que diferenciarlo muy importante la matriz yo quiero que tú percutas ahorita tu hemitorio derecho con tu hemitorio izquierdo la altura del corazón en el derecho va a ser muy diferente el sonido que el izquierdo y para que tú puedas practicarlo tienes que hacerlo todos los días hasta que lo hagas fuerte y te salve tienes que tener las uñas cortas obligatoriamente para hacer percusión ¿ya? no te olvides de eso entonces matriz es cuando hay órganos sólidos ¿ya? timpanismo es cuando son órganos llenos de aire si tú si tú percutes el abdomen no sé si ya habrán visto la estimulología abdominal pero si tú percutes el abdomen eso es muy diferente si tú percutieras al alto del corazón el corazón es mate el abdomen es timpanismo la sonoridad es de los campos pulmonares ¿ya? eso es muy importante entonces lo que tú tienes que saber diferencial es la sonoridad que es normal en el sistema respiratorio eso depende del sistema en el sistema respiratorio es normal la matidez no es normal ni el timpanismo es normal en el sistema respiratorio no es normal excepto cuando tuvieras una estructura anatómica que se llama el espacio de traube que se encuentra acá que aquí hay timpanismo aquí sí hay timpanismo pero es una zona anatómica ya delimitada ¿ya? es una zona que se encuentra delimitada a nivel superior por la matidez cardíaca el inferior por reborde costal izquierdo a nivel izquierdo por la matidez esplénica y la derecha por la matidez hepática ¿importante? sí ¿por qué? porque cuando tú escultes en el lado izquierdo como te digo a la altura del segundo y tercer espacio intercostal va a estar la matidez cardíaca que es normal obviamente pero en el grado derecho no acá tiene que haber sonoridad hasta el quinto espacio intercostal en donde aparece la submatidez ¿submatidez qué? hepática porque a nivel del sexto espacio intercostal está al hígado ¿no? matidez hepática que es normal cuando decimos que un paciente tiene hepatomegalia que lo van a ver en la simulología de abdomen pero adelantando cuando se es mayor de dos centímetros debajo del reborde costal eso ya es hepatomegalia ¿ya? entonces ya tienes el concepto de matidez que se encuentra en órganos sólidos de timpanismo que se encuentra en zonas netamente llenas de aire ¿correcto? y que el espacio de traube es una zona donde ocurre el timpanismo porque es una zona delimitada la sonoridad es normal en ambos campos pulmonares tienes que escultar acá como siempre en respiratorio comparando uno con el otro si acá percutes percute acá igual si acá percutes percute acá igual siempre saltando nunca hagas solamente esto y luego esto tienes que comparar para que veas que es normal y que no lo es ¿ya? eso respecto a percusión la sonoridad yo te pregunto si tienes matidez acá acá percutes mate ¿ya? aquí tienes matidez ¿qué vas a pensar? que hay algo sólido que hay algo líquido a ver chicos los leo que van a pensar que es sólido o líquido si tú si tú la percusión escuchas matidez en el hemitorax derecho ¿es sólido o es líquido? escriban chicos para ver si me están entendiendo sólido 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 correcto porque es sólido pero ¿qué pasa si yo te digo si yo te digo sólido perfecto ¿qué pasa si yo te digo si encuentras timpanismo? ¿qué crees que hay ahí? ¿qué crees que hay ahí? si es timpanismo tú me has dicho que mate es sólido y si hay timpanismo ¿qué vas a pensar? ¿qué hay ahí? vamos a ver aire aire muy bien pero en los pulmones hay aire depende ahí es diferente hay aire ¿y el líquido? ¿dónde está? si hay líquido si hay un derrame plural el líquido chicos también es mate Juanca ¿qué me estás diciendo? que cuando escuches cuando escuches matidez a la percusión piensan dos cosas o es sólido o es líquido cuando escuches timpanismo piensan en aire aire neumotórax es lo primero que debes pensar neumotórax líquido derrame plural sólido síndrome de condensación recuerda que el líquido cuando usted en una cavidad hace como te digo un puro puro de aplicar puro de espacio igual que algo sólido puro de espacio y cuando ocurren las vibraciones de la percusión se escucha mate en el aire es exactamente timpanismo ¿ya? es el concepto que quiero que tengas presente matidez piensan dos cosas o es sólido o es líquido y la acompaña con tu clínica si es timpanismo a la percusión ausencia de la matidez hepática el signo de hover ¿ya? el signo de hover es ausencia de matidez hepática y se causa básicamente cuando ocurre lo que es un neumoperitoneo ¿ya? y aquí podemos ver los diferentes tipos y a eso me refería la condensación mira por ejemplo acá es una sola masa característico de una neumonía segmentaria característico ¿ya? por ejemplo en atelectasia lo que siempre te van a preguntar es la desviación de la tráquea ¿ya? es un dato signo indirecto de atelectasia ¿ya? derrame pleural mira te das cuenta porque como es agua por gravedad va a caer por lo tanto si te preguntaran si ya me has entendido la matidez hay en una condensación y hay en un derrame pleural yo te pregunto ¿cuál de ellos se puede mover? ¿la condensación o el agua? sería el agua por lo tanto la matidez ¿en qué zona estaría delimitada y en qué zona sería una matidez desplazable si tú al paciente lo pones de otra posición ¿en la neumonía o en el derrame? ¿ah chicos? si tienes agua y tú la mueves el agua ¿dónde se mueve el agua? no se mueve si tú la cambias de posición se mueve por lo tanto en un derrame pleural es matidez pero es matidez desplazable si tú encuentras matidez acá y tiene clínica de derrame pleural dices este señor póngase de cubito lateral izquierdo y vas a escuchar matidez en la zona inferior ¿me entiendes? en cambio la contestación como es una masa es una matidez delimitada es una matidez delimitada ¿correcto? cuando tú veas derrame pleural y cuando tú lo vas a ver eso te recomiendo que leas esta guía la guía de TLS ¿sí? cualquier trauma está en este libro espero que lo lean y siempre te van a preguntar de ahí todo cuando tengas nemotores cuando tengas derrame pleural cuando tengas trauma abdominal cerrado abierto cuando tengas este TEC o tengas un accidente vascular todo siempre te van a preguntar de la guía TLS y tienes que leer todo y ahí te van a explicar qué hacer porque siempre te van a decir paciente con sospecha de derrame pleural cuál es la primera medida y tienes que evaluar si es menor de un cuarto del campo pulmonar si es mayor de un cuarto pero menor de un medio por ejemplo eso sí es mayor de un medio dependiendo de eso es el manejo y eso tienes que saberlo según la guía te recomiendo que lo leas porque te van a preguntar X veces en todo te van a preguntar eso siempre en cualquier enfermedad adelectasia y nemotorax derecho ¿correcto? muy bien ahora vamos a lo que es la auscultación importante con respecto a la auscultación quiero que recuerdes que tienes tres ruidos respiratorios normal que es el laringo traqueal el bronquio vesicular y el murmullo vesicular con respecto al laringo traqueal ya vas a auscultarlo acá solamente lo auscultas ahí ya y en la región posterior ya lo consigues tanto en ambas fases tanto inspiratorio como inspiratoria y es normalmente normal ¿ya? pero ¿qué pasa si encuentras este ruido si te auscultas aquí en esta región en los pulmones ya recibe otro nombre ¿ya? que se llama soplo glótico cuando escuchas un ruido laringo traqueal en campos pulmonares se llama soplo glótico ¿ya? el soplo glótico ahora es totalmente audible en ambas fases inspiratorias ¿ya? en ambas fases inspiratorias en ambas fases inspiratorias ¿ya? es normal la respiración bronquiovesicular ¿ya? básicamente si quiero ¿cómo lo vas a escuchar? la respiración broncovesicular tiene básicamente espérate ya es básicamente expiratorio es básicamente expiratorio y las cultas con mayor feculdad en lo que es la región infrascapular derecha ¿correcto? a la altura de lo que es el maniobra estirnal no tiene mucha importancia el pulmillovesicular para mí es el que más debe hacer caso es el más importante ¿ya? se percibe en toda la pared de los campos pulmonares y siempre te digo cuando tú escultas compara izquierdo con derecho ¿ya? en campos pulmonares ahora es aumentado o es disminuido importante ¿ya? es importante ¿por qué? porque si se encuentra disminuido el pulmillovesicular ¿qué te quiere decir? que hay el pulmillovesicular básicamente es el aire que ocurre en el espacio de los alveolos ¿ya? cuando se distienden generan ese sonido ¿ya? característico del campo del pulmillovesicular pero ¿qué pasa? se encuentra disminuido hay algo en los sacos alveolares que va a generar que va a generar lo que es disminución de este pulmillovesicular ¿ya? por ejemplo característico un derrame plural característico ¿ya? ¿ya? ahora en aumento del pulmillovesicular son pocas las enfermedades que te generan eso pero una hiperventilación una hiperventilación te puede generar un aumento del pulmillovesicular usualmente y lo más frecuente es que siempre se encuentra disminuido la neumonía te va a generar disminución del pulmillovesicular que vaya en sus siglas siempre vas a encontrarlo como MB ¿ya? un derrame plural neumonía telectasias en cambio aumento del pulmillovesicular son muy raras enfermedades una hiperventilación pulmonar puede ser una causa pero es muy poco raro ¿ya? ¿cuándo ocurre esto? en la cuando hay ejercicio ¿no? ejercicio un claro ejemplo ahora en soplos nosotros tenemos diferentes tipos de soplos y ruidos que quiero que recuerdes ¿ya? nosotros tenemos soplo tubárico cavitario soplo plural y soplo anfórico Juanca ¿qué es eso? ya vamos a ver cada uno su característica importante ¿ya? el soplo tubárico el soplo tubárico vas a pensar cuando digan soplo tubárico cuando digan síndrome de condensación ¿ya? síndrome de condensación soplo cavitario síndrome de cavitario tuberculosis ¿ya? tuberculosis característico cuando digan soplo pleural ¿ya? se relaciona a lo que es el derrame pleural el soplo tubárico es característico del síndrome de condensación ¿ya? el soplo pleural es cuando piensas en un derrame pleural ¿ya? y esa pregunta me acuerdo mucho porque me lo hizo mi docente de semiología el soplo pleural ¿ya? es netamente expiratorio y con terminación en E me acuerdo clarito porque por esta pregunta aprobamos mi examen de semi ¿ya? es expiratorio y termina en E y el soplo anfórico y el soplo anfórico cuando lo escuchas en un neumotórax ¿ya? en un neumotórax el cavernoso cavitario bueno característico es de TV no hay mucho que decir y el soplo anfórico es un neumotórax escucharlo si es difícil en realidad pero teóricamente te lo van a preguntar ¿ya? con respecto a los ruidos con respecto a los ruidos Juanca ¿qué es eso? tienes dos tipos de ruidos radios continuos o estertores húmedos o continuos o estertores secos ¿ya? con respecto a este tema como yo quiero que entiendas lo siguiente los estertores húmedos ¿ya? aquí vas a encontrar varios tipos de ruidos pero lo que me importa aquí son los crépitos los crepitantes ¿ya? y en los estertores secos las sibilancias ¿ya? las sibilancias ¿ya? y que te van a mencionar el roncos ahora importante si los crépitos son vas a ocultarlos en la fase inspiratoria ¿ya? inspiratoria y siempre lo clásico que te van a decir es frota tu cabello y ese sonido vas a escuchar en los pulmones y es así tal cual no sientas vergüenza si estás aprendiendo y aún no diferencias escucha tu cabello cuando lo frotas y escúrtalo y lo vas a escuchar no tiene nada de malo en hacerlo en realidad simplemente es muy bueno para poder diferenciarlo pero te dicen subcrépitos los subcrépitos es básicamente lo mismo que los crepitantes pero en una tonalidad mucho más baja son en tanto fase inspiratoria y expiratoria ¿ya? es lo mismo frota tu cabello los sibilantes son en prolongación expiratoria ¿cómo se dan los sibilantes? los sibilantes se dan porque cuando hay una obstrucción el aire ingresa normal ¿ya? pero al momento de salir la obstrucción no deja no deja que salga el aire y lo que va a generar como efecto es una resonancia en las paredes ¿ya? y que como el diámetro está disminuido como el diámetro está disminuido el sonido pasa por pasa por toda esa tensión y te genera lo que es un sibilante en cambio un crépito un crépito es característico ojo no es patognomónico característico de una neumonía bacteriana pero ojo el crépito también te puede generar una neumonía viral cuando es atípica ahí te lo dejo cuando estás rotando en neumo cuando ves pediatría es muy importante esto los crépitos se dan si bien es cierto hay pus en la vía entonces el sonido no es básicamente por este alveolo colapsado sino son por los alveolos que se encuentran sanos entre comillas que cuando entra el aire y sale ya va a generar ese famoso crujidito que es muy importante la crepita antes es casi característico patognomónico de una síndrome de condensación en cambio los sibilantes va a secundar lo característico en lo que es un paciente asmático el roncus es lo mismo que la sibilancia pero un tono mucho más bajo no tiene mucha utilidad clínica el momento pero siempre te van a decir las sibilancias se las llevo físico característico que va con lo que es una crisis asmática ahora ojo importante si tú tienes un paciente asmático ojo un paciente asmático y hay ausencia de sibilancias no es que el paciente ya esté bacán ten cuidado ¿por qué? porque la obstrucción puede ser tan grave que ya no hay paso de aire y es un cuadro muy importante la ausencia de sibilancia de un paciente que viene con crisis asmática evalúa bien porque no es simplemente el paciente de desacuerdo puede que la obstrucción sea tan grave que el paciente está corriendo con un riesgo de una crisis asmática muy grave ¿ya? importante con respecto a esos ruidos que quiero que recuerdes y algo muy importante síndromes de vías aéreas ¿ya? importante que quiero que tengas en cuenta lo siguiente mira nosotros estamos dibujando esto lo dibujamos lo dibujamos ¿te acuerdas? subes bajas sigues dibujando ¿no? sigues dibujando Juan, que esto me lo hace el revés al derecho perfecto entonces tienes volumen corriente la capa acá era volumen de reserva inspiratorio la capa acá era volumen de reserva inspiratorio y acá era volumen residual los dos primeros ¿cuáles eran? cuando coge los dos primeros uy, acá perdón acá capacidad de reserva inspiratoria los dos últimos capacidad de residual funcional los tres primeros capacidad vital y los cuatro era capacidad pulmonar total ¿no? bacán capacidad pulmonar total pero 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 eso es con respecto a la espirometría estática la espirometría dinámica a grosso modo te lo digo te evalúa el tiempo y es lo mismo que esto pero cambian algunas cosas por ejemplo aquí era capacidad vital en espirometría dinámica las tres primeras es capacidad vital forzada por ejemplo ¿ya? uno por ejemplo tienes eso ¿ya? luego acá tienes el FEF que es el flujo expiratorio máximo ¿ya? el flujo expiratorio máximo lo tienes en la puntita acá cuando jalas todo el aire tienes el flujo expiratorio máximo ¿ya? luego tienes acá el FEF que es básicamente lo que te van a decir siempre que es el volumen expiratorio en el primer segundo ¿cierto? en el primer segundo luego tienes acá una relación de un 25 a un 50 y un 75 por ciento que es el famoso FEF FEF 25 75 ¿ya? ¿por qué es importante? porque el diagnóstico de enfermedades obstructivas ya que vas a evaluar si es una enfermedad obstructiva o una enfermedad restrictiva y el diagnóstico se hace mediante espirometría ¿ya? ese es el diagnóstico que tú vas a hacer mediante espirometría ¿ya? ¿por qué? porque tú tienes aquí algunos patrones muy importantes que quiero que recuerdes cuando te digan un patrón normal cuando te digan un patrón obstructivo y cuando te digan un patrón restrictivo ¿ya? los patrones obstructivos por característica que te van a enseñar siempre son aquellos por ejemplo tienes el asma tienes lo que es el EPOC característico sin embargo en un patrón restrictivo ¿ya? en un patrón restrictivo tienes por ejemplo tienes la obesidad un ejemplo característico de ellos tienes la obesidad ¿ya? entonces recuerda el diagnóstico que para que tú permitas hacer eso es mediante espirometría ¿ya? es mediante espirometría es mediante espirometría entonces acá te voy a hablar algo muy importante que es el índice de Tifenop ya que va a ser el BF1 el BF1 sobre la capacidad vital forzada que normalmente es 80 a 100% eso es lo normal ¿ya? en un patrón obstructivo esto se encuentra disminuido menor del 70% y en un patrón restrictivo es mayor del 70% entonces Juanca ¿sería normal? no porque la capacidad vital forzada se encuentra disminuida ¿ya? se encuentra disminuida ¿ya? es el concepto que quiero que tengas en cuenta esto es con respecto al índice de Tifenop pero la espirometría dinámica sus valores normales son 80 a 120% eso ya te lo pone la máquina pero la espirometría dinámica sus valores son 80 a 120% el índice de Tifenop de Tifenop es de 80 a 100% menor de este 70% es obstructivo el restrictivo es mayor a 70% pero la capacidad vital forzada se encuentra disminuida ¿ya? aquí tienes el PEF no te olvides el PEF flujo expiratorio máximo el FEF 1 el FEF que 25 a 75% y la capacidad vital forzada ¿ya? que el FEF 25 a 75% su valor normal es entre 60 a 100% ¿ya? eso es como un dato que quiero que tengas tengas presente muy bien síndromes obstructivos importante ya con esto ya estamos terminando 20 de la mitad más y acabamos esto ya mucho más sencillo tenemos asma y tenemos EPOC ¿correcto? tenemos asma y tenemos EPOC son las cosas más importantes y que quiero que tengas en cuenta lo siguiente si te dicen asma por ejemplo digan paciente que viene de 10 años y viene por un cuadro que es asmática bacán pero si te pregunto viene un adulto de 50 a 60 años que le dicen doctor recién me han diagnosticado asma a los 60 años es muy improbable recuerda que el asma es más frecuente en la niñez y si tiene un adulto mayor con asma supuestamente diagnosticada tú no pensarías en asma pensarías en EPOC porque es más frecuente el adulto mayor ¿ya? es muy muy importante ahora recuerda que el asma es un síndrome de inflamación crónica de inflamación crónica es una hay una hiper respuesta bronquial hay una hiper respuesta bronquial es una obstrucción bronquial reversible entre comillas ¿ya? y te la subrayo acá reversible entre comillas ¿por qué reversible entre comillas? vamos a ponerlo con negrito mira acá ¿ya? ¿por qué reversible? porque puede aumentar el flujo ¿ya? cuando el BEF1 o sea el flujo expiratorio en el primer segundo aumenta más del 12% ¿ya? con un test de broncohidratación cuando la aplicas un SABA un agonista de acción corta es reversible en esta forma ¿correcto? frecuente en niños de 5 a 6 años ¿ya? pueden estar presentes en niños 5 a 6 años pueden estar pueden estar presentes mucho más antes sí ¿ya? pero no se considera un cuadro de asma ¿ya? debido a que los niños menores de 5 años poseen unas vías respiratorias mucho más pequeñas entonces facilita el desarrollo de sibilancias con ciertas infecciones víricas pero desaparece en el crecimiento si persiste después de los 5 a 6 años ya podemos decir que este niño tiene asma ¿ya? importante eso quiero que tengas en cuenta la hiperrespuesta bronquial me estaba olvidando la hiperrespuesta bronquial ¿ya? ocurre cuando hay una disminución una disminución ¿ya? del BF1 mayor del 20% luego de una inducida inducida por una prueba de metacolina o de ejercicio ¿ya? que vamos a verlo en este alcorismo bien bonito y de acto de inmunidad evaluas espirometría ¿no? yo te he mencionado cuando tienes bajo esto un cuadro de obstrucción ¿cierto? entonces usamos el test de broncodilatación el BF ¿tiene que aumentó un 12%? sí entonces es asma si no responde evaluamos dice ah ya entonces no es reversible pensamos en EPOC ¿y cómo evaluamos acá? si hay emfisema si hay bronquitis si hay emfisema o si hay bronquitis ¿ya? evaluamos eso con respecto al test de obstrucción el de restricción no fue una parte del día de hoy pero si tenemos una espirometría normal pero la clínica nos hace pensar en asma usamos el test de metacolina o un ejercicio si el BF disminuye menos del 20% ah ya es asma pero si con el test de metacolina no responde o no disminuye el FEF es un paciente normal ¿ya? es un paciente normal entonces Juanca ¿qué tengo que aprenderme en el síndrome obstructivo en asma? tienes que aprenderte básicamente cuando es asma intermitente y asma persistente ¿ya? la asma intermitente predomina en la infancia y es de buen pronóstico ¿ya? y la asma persistente suelen observarse en aquellos que piensan en la edad adulta ¿ya? en la edad adulta de peor pronóstico yo tengo asma intermitente por ejemplo entonces acá tienes que ver este cuadrito te lo voy a llenar pero tienes que aprendértelo siempre porque te van a preguntar siempre este cuadrito todas las veces ¿ya? cuando digan asma intermitente cuando tienes un cuadro de menos de una vez a la semana de crisis menos de una vez a la semana ¿ya? y son asintomáticos entre los ataques ¿qué quiere decir? son pacientes que están tranquilos y normal no se cansan nada pero ocurre una crisis menos de una vez a la semana los síntomas nocturnos que con más frecuencia es el asma es menos de dos veces al mes ¿ya? pueden decir doctor me da mi ataque de asma cada cuarto tiempo no sé doctor cada tres cuatro meses más o menos ah ya macam su relación BEF mayor del 85% su PEF mayor del 80% y su variabilidad de PEF es menor del 20% en el asma persistente así mucho cuidado tienes que evaluar leve, moderado leve lo más difícil es diferenciar esto con esto con estos dos porque la moderada y la grave ya es muy fácil la leve es más de una vez a la semana pero menos de una vez al día como cambia mira ¿ya? los síntomas nocturnos son más de dos veces al mes la relación acá es 80-85 ya me acuerdo porque baja empieza a bajar de 5 en 5 aquí me acuerdo por eso y acá sigue siendo mayor de 80% y acá de 20 a 30% la moderada son cuadros diarios ¿ya? que afectan el sueño y el paciente usa acá dato importante mira uso diario de los Saba los betagonistas de acción corta ¿cuál es salbutamol característico? siempre o sea no los síntomas nocturnos más de una vez a la semana la relación disminuye 5 75-80% el PEF 60-80% y la variabilidad es un mayor de 30% grave cuando son los cuadros son continuos ¿ya? el paciente tiene actividad física limitada porque al toque se le cierra el pecho ¿ya? síntomas nocturnos frecuentes son frecuentes menor de 75% menor de 60% y mayor de 30% ¿tengo que prenderme este cuadrito Juanca? sí tienes que prenderte ¿ya? ¿cuáles son los síntomas típicos de un paciente con crisis asmática? es una tos paroxística ¿ya? hay sibilancias que son de predominio expiratorio puede haber roncus ¿ya? ojo cuando digas sibilancias de predominio expiratorio no lo digas porque semiológicamente se sabe que las sibilancias son expiratorias si te preguntan responde simplemente doctor se esculta sibilancias nada más si dices sibilancias a predominio expiratorio no es si hay sibilancias a predominio inspiratorio e inspiratorio sí ¿ya? porque es cierto nombre son monofónicos o polifónicos cuando son en ambos son polifónicos ¿ya? puede haber taquicardia puede haber una presión torácica esto es muy importante porque el paciente siente que se le aprieta en el pecho es una sensación horrible sientes que te ahogas ¿ya? entonces aquí tiene lo que es también la disnea son los síntomas típicos de un paciente con una crisis asmática ¿ya? ahora ¿cuáles son los síntomas cuando es una grave una crisis asmática de gravedad? que te van a preguntar ¿ya? evalúas si hay silencio pulmonar si hay silencio pulmonar ¿qué más? si hay pulso paradójico ya te lo van a explicar cuando veas cardio más tarde paradójico si la frecuencia respiratoria es mayor de 25 si la frecuencia cardíaca es mayor de 120 ¿ya? si el PEF es mayor de 200 ¿ya? eso es un criterio grave ¿correcto? aquí tratamiento no vamos a entrar porque bueno es semiología EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica ¿ya? quiero que recuerdes algo muy importante con respecto al EPOC ¿ya? es una causa no reversible ¿qué quiere decir? que con un test de broncodilatación mayor del 12% no responde es no reversible es lo que quiero que tengas en cuenta ¿ya? no es reversible el flujo aéreo su etiología importante la etiología el factor ambiental más importante de POC tabaco y la pregunta y la pregunta clásica que te hacen es paciente de 50 años fumador sedentario obrero o cualquier otro que sea sedentario perdón sedentario llega a emergencia por cuadro de distrés respiratorio ¿qué enfermedad estaría pensando? dices ya 50 años fumador EPOC y el factor genético es la el déficit de alfa 1 antitrixina ¿ya? que esta es una proteína o una enzima perdón que disminuye la actividad de la elastasa de los neutrófilos ¿ya? de la elastasa de los neutrófilos entonces al estar ausente te puede ser un factor genético predisponente para el desarrollo de EPOC ¿ya? no solamente en pulmón hay varias cosas que te puede afectar el déficit de la alfa 1 antitrixina ¿correcto? más frecuente en hombres ¿ya? mucho más frecuente más frecuente en hombres ¿ya? ahora importante un paciente con EPOC tú le indicas oxígeno cuando está estable y nunca al 100% porque estos pacientitos ellos te saturan de oxígeno tú lo vas a ver en 85 80 incluso y están tranquilos normal no pasa nada porque el cuerpo recuerda que el cuerpo no responde al bajo déficit de oxígeno el cuerpo responde cuando aumenta el CO2 esos pacientes siempre son hipoxémicos hipercálnicos igual pero si el CO2 aumenta un poquito más de más de más de 35 milímetros estos pacientitos al toque se descompensan y tú no vas a darle saturación de oxígeno al 100% porque lo puedes matar al paciente ya ten mucho cuidado para este buen EPOC recuerda que el cuerpo responde mucho más al CO2 que al oxígeno siempre nunca te olvides de eso ¿ya? recuerda que el CO2 es el estimulante quimiorreceptor periférico del sistema del bulborraquidio porque el central es el hidrogenión porque el hidrogenión penetra la barrera hematoencefálica el CO2 no lo hace se disocia para formar ácido carbónico y este se disocia a su vez sí pero el central es el hidrogenión el periférico es el CO2 ¿ya? muy bien ¿qué podemos decir con respecto a esto? tenemos dos tipos característicos de POC que se mencionan el tipo A o el tipo B que aquí tenemos lo que es el soprado rosado ¿ya? y el congestivo azulado o la famosa fascia abotagada ¿qué quiere decir esto? el epizematoso es el característico soprado rosario soprado rosado ¿ya? el famoso paciente con enfisema y el congestivo azulado o fascia abotagada el bronquítico crónico ¿ya? entonces ¿qué quiero que recuerdes acá? dos cosas porque de todos quiero que recuerdes dos cosas para que nunca te olvides la tos escasa o ausente es característica del paciente con enfisema ¿ya? la tos es frecuente en el bronquítico crónico ¿por qué? porque este es el clásico fumador el clásico fumador clásico fumador obeso sedentario característico ¿ya? ¿qué más? cianosis congestivo a su lado se entiende que este paciente se encuentra cianótico frecuentemente acá hay ausencia de cianosis y el paciente tiene una fase de un color medio rojiza por la poliglobulia que presentan estos pacientitos ¿ya? son las dos cosas que quiero que recuerdes con respecto a todas estas diferencias la tos escasa y la presencia de cianosis tenemos tres tipos de enfisemas que podemos recordar acá el centro lobuliar el paracetar y lo que es el panacinar ¿ya? con respecto al centro cinar ¿ya? afecta básicamente lo que es la unidad del bronquiolo respiratorio ¿ya? al bronquiolo respiratorio afecta los campos superiores pulmonares ¿ya? factor importante para el centro lobuliar el tabaco es el más importante ¿ya? ahora con respecto al paracetal este es más distal ¿ya? afecta básicamente ductos alveolares sacos alveolares ¿ya? importante este porque este se presenta en ancianos me estaba olvidando y este se presenta en jóvenes y si te preguntaran ¿cuál tipo de enfisema se desarrolla o se puede llevarte a un neumotórax atención es el enfisema paracetal ¿por qué? porque estos pacientes desarrollan bulas supleurales que se rompen y generan un neumotórax atención ¿ya? el panacinar básicamente es uniforme pan todo ¿no? uniforme afecta campos inferiores y este se asocia al déficit de alfa 1 antitrixina ¿ya? al déficit de alfa 1 antitrixina esta escala de MRC te la dejo ahí para que la leas cuando veas neumo te van a explicar esto más detalle pero te la dejo ahí para que no te olvides ¿ya? muy bien listo síndrome paranquimatoso síndrome de condensación las famosas neumonías ¿ya? las famosas neumonías recuerda que tienes típicas y atípicas las típicas siempre es aguda fiebre menor de 3 días y las atípicas son febrículas de 3 a 7 días las más clínicas son las típicas ¿por qué? porque afectan netamente el paránquima pulmonar los alveolos en cambio las atípicas afectan el mesénquima el tejido conectivo por lo tanto no te generan mucha clínica no te generan mucha fiebre no te generan mucha tos y doctoración ¿correcto? recuerda que el paciente con una infección típica y te van a decir siempre esto mira la causa más frecuente de neumonía si te preguntan así neumococo neumococo causa más frecuente de neumonía en niños menores de 5 años virus incitial respiratorio causa bacteriana más frecuente en neumonía en niños neumococo neumococo causa más frecuente de neumonía en pacientes con VIH neumonitis girobechi ¿ya? ¿qué más te puedo decir? si te dicen paciente con antecedente de vivir en un edificio con aire acondicionado aire acondicionado piensa legionela legionela si te dicen este paciente es un joven que solamente tuvo una pequeña fiebre nada más se le conoce como fiebre de pontiac ¿ya? entonces en el síndrome de condensación ¿qué vas a encontrar aquí importante? que puede ser típicas o atípicas incluso cuando es por neumococo te van a mencionar la fascia neumocócica que el paciente tiene un eritema malar en la zona de la afectación pulmonar si tiene la condensación en pulmón derecho presenta una fascia eritematosa o eritema malar unilateral en ese lado esa es la famosa fascia neumónica que te lo pueden mencionar ¿correcto? diferentes tipos neumonía lobar neumonía intersticial que es característico de bacterias atípicas como micoplasma ¿ya? o virus incitial respiratorio neumonía lobar característica de lo que es una neumococo ¿ya? redonda hasta filococo aureus cavitaria bueno solo entiende que es tuberculosis y tenemos por ejemplo segmentaria ¿ya? síndrome intersticial es básicamente cuando afecta el intersticio pulmonar ¿ya? y acá se encuentran pacientes expuestos a neumoconiosis y acá te dejo una pequeña lista de enfermedades difusas del parénquima y estos pacientitos cuando son bilaterales piensan más que todo en estas enfermedades pero también piensan infecciones atípicas bacterianas ¿ya? y infecciones virales que son muy características que te generen eso con enfermedades atípicas piensa micoplasma neumonía clamía neumonía ¿ya? legionela etcétera ¿ya? si te ahora voy a estar hablando si te dicen paciente viene con un antecedente de pérdida de sensorio pérdida de sensorio o o sufre de epilepsia y viene con un cuadro de distrés respiratorio ¿qué infección qué agente usted pensaría? viene con antecedente pérdida de sensorio ¿qué quiere decir? que hace una semana tuvo un TEC tuvo un trauma o lo que sea ya o se desmayó de la nada o sufre de epilepsias piensa en anaerobios ¿por qué? porque en estos pacientitos aumenta el riesgo de microaspiraciones y cuando digan anaerobios el dato semiológico importante que te van a mencionar es olor fétido cuando digas olor fétido ya estás casi seguro que es una infección por anaerobios marca anaerobios no hay pierna ¿ya? síndromes pleurales importante acá tenemos neumotórax hemotórax y tórax inestable como te mencionaba lee ATLS para que puedas entender mucho más a detalle este tipo de patologías pero yo creo que recuerda lo siguiente inspección inspección palpación palpación percusión percusión auscultación auscultación en ambos en el neumotórax como en el hemotórax el paciente en inspección vas a encontrarlo con un distrager respiratorio ¿no? ¿se entiende? en la palpación ya en la palpación en ambos va a haber disminución de las vibraciones vocales en ambos ¿por qué? porque el ruido neumotórax de atención es aire el ruido el ruido no sabe volar y este es hemotórax emo sangre agua no sabe nadar pero perfecto a la percusión ¿ya? a la percusión en el neumotórax va a haber timpanismo y en el neumotórax va a haber matidez porque esto es agua y esto es aire y esto es lo más importante que quiero que recuerdes y en la auscultación vas a encontrar disminución de la humo y vesicular y en el neumotórax vas a encontrar el famoso soplo anfórico ¿no? que ya te lo expliqué hace un instante ¿ya? en el tórax inestable es cuando ocurre más de dos fracturas ¿ya? en más de dos sitios diferentes característicamente estos pacientitos tienen una respiración paradójica ¿ya? en estos pacientitos les duele inspirar les duele bastante por lo que no respiran casi porque les duele tanto bastante en estos pacientitos el tórax inestable no vamos a entrar en detalles porque no es un tema debido a lo que es cirugía cardiovascular derrame pleural ¿ya? lo que quiero que recuerdes con respecto al derrame pleural tienes dos causas si son de trasudado o son de exudado trasudado característico enfermedades sistémicas ¿no? por ejemplo puede ser aumento de presión hidrostática o insuficiencia cardíaca congestiva disminución de presión glucótica nefropatía terminal o lo que es una cirrosis hepática ¿correcto? ¿qué más puede ser? una de diálisis peritoneal en cambio un exudado todo lo que son infecciones neoplasias ¿no? neoplasias y aquí vas a ver los famosos criterios de LIG ¿no? que ya vas a verlo con más detalle en laboratorio clínico pero algo que quiero que recuerdes es lo siguiente según ese algoritmo si tienes estos criterios de LIG si alguno de ellos es positivo acá te lo dejo es trasudado ¿ya? si es exudado vas a evaluar glucosa ADA leucocitos amilasa y PH ya de por sí te comento lo siguiente cuando te digan leucocitos o cuando te digan células mejor para que no te confundas cuando te digan células vas a evaluar dos formas polimorfonucleares y mononucleares los polimorfonucleares piensa los polimorfonucleares piensa en bacterias ¿ya? te digan vas a pensar en bacterias y cuando te digan mononucleares piensa en infecciones virales y piensa en tuberculosis Juanca ¿pero la TV es una bacteria? sí pero la TV reacciona diferente con los linfocitos T entonces te va a generar infecciones de predominio mononuclear y los polimorfonucleares bacterias otro dato importante que quiero que recuerdes y está acá aquí no me está glucosa cuando te digan glucosa alta o normal o normal mejor y glucosa baja cuando te digan glucosa normal piensa virus porque los virus no consumen glucosa cuando te digan glucosa baja piensa bacterias y piensa hongos ¿ya? entonces yo te pregunto si tienes un estudio en donde hay predominio de polimorfonucleares polimorfonucleares y glucosa baja piensas en bacterias pero ¿qué pasa si ya te digo si tienes un estudio donde hay predominio de mononucleares con glucosa baja bacterias dices ya glucosa o dices mononucleares Juanca me dijo que era virus o TV pero la glucosa está baja los virus no consumen glucosa TVC ¿correcto? y un dato importante que te van a mencionar siempre es un ADA mayor de 40 es muy indicativo de tuberculosis ¿correcto? si tienes un pH menor de 6 sospecha en una ruptura esofágica y si es menor de 7.2 posible necesidad de un tubo torácico ¿correcto? ahora ya hemos culminado con esto y vamos a hacer este cuadro diferencial y ya como hemos terminado la clase el día de hoy tenemos lo que es condensación antilectasia derrame plural y neomotoras ¿ya? en ambos las causas de condensación es neumonía ojo la condensación una neoplasia también te lo puede generar porque va a generarte algo sólido una masa ¿ya? la antilectasia es colapso que ocurre el derrame plural puede ser por un trasudado o puede ser por un exudado ¿no? el neumotórax por un EPOC o por un trauma ¿no? genial en la inspección creo que en ambos en todos en condensación vas a encontrar disnea tirajes aleteo nasal ¿no? en inspección no nos da mucha clínica para poder diferenciarlo entre comillas disminución de amplitud respiratoria igual acá acá lo mismo y acá lo mismo no hay mucho que decir en la palpación sí en la condensación hay aumento de las vibraciones vocales y en el resto hay disminución disminución de vibraciones vocales disminución de vibraciones vocales disminución de vibraciones vocales y te lo subrayo para que no te olvides en neumonía hay aumento de vibraciones vocales importante ¿ya? ¿qué más? en percusión escucha hay matidez uy si o no hay una matidez pero la matidez que es delimitada ¿no? porque no se mueve la masa y la percusión al nivel de la columna que me iba a decirte la columna también se percute es una columna sonora que es lo normal columna sonora es normal ¿ya? eh atelectasia tienes lo que es una matidez de igual forma y una columna sonora en derrame plural tienes matidez pero ojo esta era una matidez desplazable porque es agua se mueve y tienes una columna pero una columna mate columna matidez y en el neumotórax queda percusión timpanismo ¿no? o también llamado hipersonoridad entonces ¿qué quiero que recuerdes? ¿cómo diferencias condensación y atelectasia? ambos te dan matidez ambos te dan columna sonora las vibraciones vocales acá están aumentadas ¿ya? y esta es una matidez delimitada ¿cómo diferencias atelectasia de derrame plural? ambos tienen matidez ambos tienen disminución de vibraciones vocales por la columna mate en la derrame plural hay matidez de columna por ejemplo en el timpanismo hay hiper perdón en el neumotórax hay y timpanismo e hiper sonoridad ¿ya? y la ascultación ¿ya? vas a encontrar un soplo tubárico en la condensación soplo tubárico más una broncofonía y bueno disminución de las vibraciones en el morbo y vesicular en atelectasia disminución del morbo y vesicular acá igual disminución del morbo y vesicular pero ¿qué soplo hay acá? el soplo pleurítico y acá hay disminución del morbo y vesicular y el soplo anfórico ¿correcto? genial las pepitas ¿qué podemos recordar con respecto a esto? dos si es aguda subaguda o crónica ¿no? menor de tres semanas de tres a ocho semanas mayor de tres semanas ¿qué más? ¿qué otro concepto debemos tener acá? los asintomáticos respiratorios que es mayor de quince días la espectoración era mayor de cien mililitros ¿correcto? la hemoptisis no solamente piensas en TV pero dicen con TVC ¿cuál es su causa de hemoptisis? es lo que son los aneurismas de Rasmussen ¿qué más podemos decir sobre respecto a hemoptisis? que es un rojo rutilante que proviene de las vías respiratorias ¿cómo lo diferenciamos de matemesis? por el color que es rojo más oscuro porque es una sangre ya digerida la cianosis perdón acá es disnea la disnea clasificamos si es grado 1, 2, 3, 4 cianosis si es central o si es periférica depende mucho de la causa cuando aumenta la hemoglobina reducida más de 5 gramos por decilitro síndrome síndrome floreal importantísimo y el tórax inestable cuando hay dos fracturas de costillas en más de dos sitios ¿cómo diferenciamos el síndrome de obstrucción? si es reversible o si es irreversible si es reversible con el test de bronquilatador mediante un Saba que el FEF aumentara más del 12% esto es reversible y sería asma si no si si no responde pensamos en EPOC que tenemos tres dos tipos enfisemas y bronquítico el bronquítico crónico que tenía tos productiva y cianosis el enfisema era una tos escasa y era un color un poco rojizo por la poliglobulia en los enfisemas ¿qué podíamos decir? que tenemos un centro de cinar tenemos un pan de cinar y tenemos un para un para sectal ¿correcto? ¿qué mencionamos sobre respecto al ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué hablamos sobre respecto al ahí se me fue la idea al centro de cinar que es básicamente por el tabaco el factor importante que quiero que recuerdes el pan a cinar por el déficit de alfa 1 antitrexina y lo que es este el para sectal en jóvenes y es el que se se asocia neumotórax a tensión en inspección ¿qué vamos a evaluar? el tórax si es simétrico ¿qué recordábamos acá? que el diámetro transversal tiene que ser mayor que el antero posterior palpación las más importantes vibraciones vocales que cuando se encuentran aumentadas piensa en una condensación y se encuentran disminuidas piensa en cualquier cosa con la clínica que tienes que comparar percusión lo normal es sonoro mates donde encontramos matidez segundo tercer espacio intercostal izquierdo por la matidez cardíaca y a nivel de matidez hepática matidez hepática entre el quinto que es la submatidez y el sexto espacio que es la matidez cardíaca ¿cómo se llama el signo cuando desaparece la matidez hepática? signo de hover luego tenemos timpanismo el timpanismo es normal en el abdomen pero ¿en qué parte del sistema respiratorio es normal el timpanismo? en el espacio de traube ¿correcto? ascultación importante murmullo vesicular característico y el más importante sino condensación menos de tres días las típicas la neumonía las atípicas son más subagudas más de tres días fiebre acá hay febrícula ¿ya? febrícula ¿correcto? espectoración acá es escaso y dependiendo del dato si te dicen antecedente de trastorno de sensorio anaerobio por ejemplo si te dice que he estado en cuevas por ejemplo estaba en cuevas con murciélagos que vas a pensar histoplasma ¿qué pasa te dicen es paciente con EPOC antecedente puede ser por pseudomona pseudomona acá el más frecuente es neumococo que nos daba la fascia neumocósica que era el eritema malar en la zona de la afectación y bueno chicos esto es un pequeño sorteo para acá a nivel de Perú que son estos libros de electrocardiograma libro de anatomía en éter y lo que es un pack de lo que son plumones estabilos y conmigo fue el tema de lo que es semiología respiratoria espero haya quedado claro y bueno que haya sido de su agrado y recuerda que en medicina nada es absoluto sí bueno muchas gracias cualquier cosa chicos tengan alguna pregunta la pueden escribir al chat aquí tengo una pregunta Juan Carlos te dicen ¿sigues ahí? ah sí sí ya buenos días doctor excelente ponencia muchas gracias por el material de estudio tengo las siguientes dudas gracias por su respuesta uno mencionó el dolor torácico como agudo y crónico dolor leurítico ¿cuál es el tiempo de corte que corresponde a esta clasificación? hola ah perdón ¿se escucha? sí 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 lo siento había apagado mi había apagado mi audio no hay un tiempo de margen para definir un dolor leurítico agudo crónico no hay un tiempo sin embargo la cronología del relato que te haga mencionar el paciente por ejemplo si tienes un dolor que dura menos de un día y es fuerte vas a ir al hospital pero si tienes un dolor de hace 5 días 7 días no lo consideras tanto como agudo porque es un dolor soportable y manejable para el paciente eso tienes que evaluar no hay un punto de corte para decir cuál es agudo o cuál es crónico bien otra pregunta dice con respecto al tórax estático ¿se suele medir el diámetro ántero posterior y transversal? ¿cuál es la medida de cada uno y la formidad ideal de medirlo? no se mide eso es básicamente inspección al paciente tú no lo tocas en lo que es en el tórax estático es inspección y te das cuenta es fácil decirlo te voy a siempre decir primeros modo si tú comparas ahorita tu diámetro transversal y te miras al espejo con tu diámetro posterior te das cuenta que de hombro a hombro eres mucho más amplio más ancho que el diámetro antero posterior eso es simplemente esa inspección recuerda que en inspección no tocas al paciente tienes que darte cuenta netamente por clínicas por ojo no se mide no se toca al paciente en inspección y cuando veas al paciente como un paciente con MEPO créeme que lo vas a diferenciar muy rápido cuando tengas que lo vas a sacar al toque simplemente es observar nada más gracias por tu respuesta vamos a esperar si es que hay más preguntas un momento gracias Gracias. Bueno, creo que no hay preguntas. Sí, parece que ya no hay preguntas. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación y gracias a ti, Juan Carlos, por tu excelente ponencia. De aquí a unos momentos les voy a pasar el link de la trivia, que más que todo son preguntas de lo que ha hablado Juan Carlos. Juan Carlos se ha hecho hincapié en esas cositas. Gracias, Juan Carlos, nuevamente y damos por terminar la sesión. Gracias a ustedes, chicos, por la oportunidad. Y bueno, cuídense mucho y éxitos en todo. Hasta luego. Igual, gracias.